¡Suscríbete al canal! En el fútbol mexicano, entre otros equipos europeos como Liverpool, se puntualizó que el principal objetivo de este acuerdo es fomentar la práctica del fútbol en la niñez y en especial reforzar el programa Fútbol Net, que desde 2011 ha transmitido valores a más de 450 mil niños entre 8 y 16 años de edad en riesgo de exclusión social. De manera simultánea, la institución CULÉ realizó dicho anuncio en Lima, Perú y en Santiago de Chile. Es fundamental para el progreso y los valores que hemos ido comentando sobre la niñez, la juventud y aportar todo ese tipo de objetivos que queremos en la vida. Un estilo de vida saludable, fundamental, el liderazgo, que se tiene que tener en un equipo y en cualquier trabajo y el trabajo en equipo. Y seguimos hablando del fútbol europeo porque es miércoles y tenemos UEFA Champions League, sexta y última jornada. Viajamos hasta el Bayern Arena porque Javier Hernández está desde el inicio del encuentro. El equipo del Bayern Leverkusen recibe al Mónaco de Francia y con este golazo 1 por 0 minuto 30 de Bladen Yurchenko. El equipo de las Aspirinas está derrotando al cuadro Monegasco por la mínima diferencia, recordando que el equipo de Leverkusen llega con 7 puntos a la cita. Mientras que el Mónaco, pase lo que pase, aunque pierda, ya se va a quedar con la primera posición de este sector E. Mientras que el equipo de Leverkusen con este gol está llegando a 10 puntos, por lo tanto Leverkusen y Mónaco estarían avanzando a la siguiente ronda. Estamos iniciando ya la parte complementaria y vámonos con otros resultados de partidos que se están desarrollando en estos momentos con golazo del Tecatito Corona. El Porto está derrotando en casa 3 por 0 a Leicester City. El Real Madrid con gol de Benzema por la mínima le está pegando al Borussia Dortmund, Olympique de Lyon y Sevilla 0 por 0. Mientras que la Juventus de Turín y el Dinamo de Sagrera también están empatando sin goles. Y nos vamos con resultados de los encuentros de ayer porque Raúl Alonso Jiménez anotó, pero no fue suficiente y el Napoli le pega dos goles por uno. Ambos avanzan a los octavos de final, lo mismo que el Bayern Múnich que derrota por la mínima al Atlético de Madrid. También los dos están en la siguiente ronda, mientras que los colchoneros fueron líderes del sector. Barcelona se dio un festín 4 por 0 sobre el Borussia Monge en Gladbach. Y el PSV de Andrés Guardado y Héctor Moreno, ni siquiera la Europa League, el Rostov. El Rostov se queda con ese boleto. Vámonos con más información del fútbol, pero territorio nacional porque las Águilas de la América, monarcas de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya se encuentran en Japón para disputar el Mundial de Clubes. El plantel azul crema arribó al aeropuerto de Narita, en la ciudad cerca de Tokio, para posteriormente trasladarse 460 kilómetros a Osaka, en donde este domingo disputarán su partido de debut en contra del John Book Motors de Corea del Sur. Luego de 15 horas de vuelo, el cuadro de cuapa fue recibido por cerca de 30 aficionados que hicieron el viaje para apoyar a las Águilas. Vámonos con el deporte de los puños, Marco Antonio Barrera, uno de los más grandes campeones que ha dado el pugilismo mexicano. Campeón en tres diferentes divisiones, fue elegido para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, junto al peso completo Ivander Holyfield. Y otras siete personalidades, la inducción se realizará el próximo 11 de junio. El capitalino de 42 años fue campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, pluma y superpluma del CMB y también de las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Tras su ingreso serán 18 ya los mexicanos que estén en el Salón de la Fama, entre los que destacan Julio César, Chávez, Salvador Sánchez, Rubén Olivares, el Púas, Humberto La Chiquita González, Ricardo Finito López, entre otros. Dejamos el boxeo y nos vamos directamente a la duela. Tenemos partidos de la NBA que se suscitaron anoche porque los Spurs de San Antonio se convirtieron en el segundo mejor equipo que llega a 18 victorias en la segunda mejor quinteta de la liga. Tras derrotar 105-91 a los Timberwolves de Minnesota con 31 puntos de Kawhi Leonard y siete rebotes de Poga Sol, las espuelas con este resultado consiguieron su novena victoria en 10 encuentros. Vaya que están encendidas las espuelas y vámonos con otros resultados también de partidos que se disputaron anoche. Los Knicks de Nueva York, vaya que sí están jugando de manera impresionante, 114-109 sobre Miami y a domicilio. Así que los Knicks tienen récord ganador. Chicago volvió a perder y Detroit. Los Pistones llegan a cuatro victorias de forma consecutiva. Phoenix, que estará dentro de unas pocas semanas en México, perdió en contra de Utah 105-112. Y por último, vámonos al rey de los deportes porque tenemos resultados de los encuentros que se disputaron anoche en la Liga Mexicana del Pacífico. Nabojoa en casa, 10 por 0 a los cañeros de los Mochis en dos, los 100% sinaloenses, 6 por 5. Culiacán le pega a los naranjeros de Hermosillo, 7 por 8. También Mazatlán gana en casa a los Yaquis de Ciudad Obregón y los Águilas de Mexicali, 6 por 0 a los charros de Jalisco que le están viendo, pero en serio. Lo que tenemos, Enrique, hasta el momento en la información deportiva. ¿Qué te parece lo del Barcelona? Bueno, la verdad es una gran noticia. Me parece que va a ayudar mucho porque son personajes mundiales, ¿no? Claro. Me parece que es una sinergia muy interesante. Pues son más de 450 mil niños los que han ayudado en todo el mundo espectacular. Así es que qué bueno que esté esto aquí. Y que lo hagan todos los equipos, ¿no? Absolutamente. Cuando menos estos equipos están icónicos, ¿no? Claro, a nivel mundial. Gracias.